Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cien. Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada. Que febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Carlos Gardel y Alfredo Lepera escribieron Volver este tango ícono en 1935. Y hay dos referentes importantes para aludir precisamente a esta pieza musical. Una de ellas es que en 1935 el promedio de vida de América Latina, incluida Argentina, era de entre 39 y 41 años de edad. Por supuesto que hablar de 20 años era hablar de la mitad de la vida. Hoy en día en México tenemos un promedio de vida de carácter oficial de 76 a 77 años. En los países más desarrollados hoy es de 81. Hoy hablaríamos de 20 años como un cuarto de nuestra existencia, en términos generales. En ese entonces era la mitad de la existencia. Y así cuando nos vamos remontando a los escenarios en donde se conmemora en algunas religiones el cumplimiento de los 13 años, es porque el promedio de vida era de 27 a 28 años. Y fundamentalmente esta reflexión que hoy nos lleva, estos cuatro lustros, dos décadas, 20 años de prospera en su componente salud, nos hace también reflexionar, qué hacíamos nosotros hace 20 años. Y el doctor Gabriel O'Shea, salvo que me equivoque en su biografía, era investigador de la enfermedad de córnea externa en el New England A Hospital en Boston, Massachusetts. ¿Es correcto? Dentro de este concepto, hace 20 años, él estaba precisamente cultivando esta devoción por la ciencia para ser uno de los mejores trasplantólogos y oftalmólogos a nivel internacional. Y es importante señalarlo porque en esa tesitura, hace 20 años seguramente Anabel, Abelardo, Guillermo, Saúl, por supuesto, Dalia Yanet, Concha, Alejandro, María Teresa y todos los que estamos aquí, contábamos una historia de vida. Estábamos haciendo un esfuerzo seguramente académico, administrativo, político, vivencial, para poder confluir. Y hoy en día tenemos la fortuna de mirar el retrovisor de nuestra vida, de la historia y saber qué ocurría hace 20 años. Hace 20 años para México era un momento muy difícil. Había pasado la crisis del 94-95, un decremento de 6.1% en el Producto Interno Bruto, una de las crisis más agudas económicas de la época contemporánea para nuestro país. Y América Latina no era diferente. Estaban golpeando varios meteoros naturales. Y por supuesto que investigadores, organismos internacionales hoy aquí representados, junto con el Gobierno de México, impulsaron, junto con Brasil y Bangladesh, el primer programa de transferencias monetarias condicionadas. Pero desde un inicio, desde esta historia de solidaridad, progreso, oportunidades hoy prosperan, que ubicó en el tema central a la salud. Dijeron, no vamos a ser asistencialistas, no le vamos a otorgar a las familias un recurso nada más. Vamos a ser socios con las familias, con estas familias que hoy están aquí. Y vamos a ser socios porque yo te voy a trasladar un apoyo económico, a cambio de que tú inviertas en capital humano, de que cuides mejor a tus hijos, de que tengan precisamente suplementos alimenticios, un plan de comunicación indígena, que tengan un paquete básico, que tengan los suplementos alimenticios, talleres de cultura de autocuidado y todas las estrategias que hoy se han ido perfeccionando al paso de los años. Y es precisamente ese contrato social que inició Prospera a nivel internacional lo que hoy lo hace un ícono. Y pero por supuesto, en estos lustros, en estos años, se ha ido modificando la actuación de este componente. Y yo quiero decirle al doctor Gabrielo Shey, que en sus 58 meses y medio al frente de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, usted remodeló este componente. Y bueno, y no lo digo como una versión poco acabada de un halago pasajero. Están aquí los organismos internacionales. Están aquí precisamente nuestras compañeras y compañeros que han vivido precisamente esa transformación bajo una cultura como usted nos lo instruyó en su momento de evaluación. Yo ya 62 días de que usted es Secretario de Salud y Director General del Instituto de los Servicios de Salud en el Estado de México, vuelve a generar este epicentro. Este epicentro en el Estado de México, gracias a su vocación y gracias a su anfitrionía. Con el doctor Shey, cuando le comenté precisamente de la necesidad de hacer una reunión conmemorativa, no festiva, conmemorativa de los 20 años, él inmediatamente reaccionó y nos dio la oportunidad de venir a este espléndido lugar. Y sobre todo bajo estas consideraciones, de que por supuesto no estamos festejando que ya hayamos tenido grandes logros. Creo que vamos en una ruta adecuada y bajo esa consideración, la interrupción generacional de la pobreza obedece a muchas circunstancias, pero salud está haciendo su parte. Obedece a circunstancias de crecimiento económico, de finanzas públicas sanas, de disciplina fiscal y monetaria, pero fundamentalmente nada de eso, aunque se diera, daría como consecuencia superar la pobreza si no es porque haya salud. El doctor Shey lo ha dicho en varias ocasiones. A lo mejor la salud no lo es todo, pero sin salud no hay absolutamente nada. Y bajo todo este proceso del día de hoy, le informaba de manera muy puntual la participación del doctor Abelardo Ávila, de la doctora Anabel Bombeckio, del doctor Guillermo Vargas, quienes dieron fe y conocimiento de estudios que usted instruyó desde el año 2016 y que durante ese ejercicio fiscal y el presente se consolidaron como evidencia científica. Yo creo que vamos bien, pero siempre hay ideas de mejora, hay recomendaciones que tiene que asumir este componente. Y estamos ciertos de que esta Administración Pública Federal está en su recta final. Y la aportación más importante es dejar blindado el escenario para que la nueva Administración cuide este tipo de procesos, de conceptos, de programas, de estrategias y por supuesto se salvaguarde uno de los referentes internacionales más importantes que tiene México. Hoy son más de 130 países quienes tienen programas de transferencias condicionadas y todos, y aquí lo podrán decir los representantes de los organismos internacionales, voltean el rostro, la mirada a México. Y sobre todo, porque ha habido por parte del Estado mexicano, no sólo del gobierno, sino del Estado mexicano, una voluntad para acelerar precisamente esta interrupción generacional de la pobreza y no sea un elemento hereditario como se ha dado durante siglos. Finalmente, yo quiero comentar que estamos plenamente agradecidos y reconocidos de quienes representan el componente de salud de los estados, de los regímenes estatales de protección social en salud, del IMSS-Prospera y de quienes hacen posible que hoy en día haya una presencia de casi 6 millones de familias a nivel nacional en este concepto. Y aquí en el Estado de México el sistema de protección social en salud tenga un referente indispensable. Con más de 579 mil familias de Prospera, más de 7 millones en el Seguro Popular y más de 700 mil niños en el Seguro Médico del siglo XXI. Es cuanto que yo quisiera concluir esta exposición ratificando una conversación que tenía hace algunos días con el doctor José Narro, con el maestro Antonio Chemo Ruiz, Comisionado Nacional de Protección Social en Salud. Y decíamos, ¿cómo describir precisamente al doctor Gabriel Ochey Cuevas? Y nos quedábamos con una alocución muy concreta. Decíamos, es hombre por nacimiento, es señor por edad, es intelectual por vocación, pero sobre todo es caballero por elección. Muchas gracias. Muchas gracias. Fuerte el aplauso. Muchísimas gracias, doctor Daniel Aceres, Villagran, director general del programa Prospera en su componente salud. Muchísimas gracias. A continuación...